Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de La Reina del Sur 3 En el próximo capítulo veremos que El día viernes 23 de diciembre no va a haber capítulo de La Reina del Sur 3 Ya que así lo ha informado el canal oficial que la está transmitiendo Como es el canal de Telemundo Pero volverán a transmitir el próximo lunes 26 de diciembre Es así que para el próximo capítulo veremos que Teresa le hace caso al jinete Bayo Y van todos bien vestidos para obtener la llave en el teatro de ópera Luego en el momento que Teresa le pregunta al jinete Bayo donde está la llave Podemos ver que a ese lugar llega Charlie para poder capturar a Teresa Es así que vemos que Charlie tiene en la mira a Teresa ¿Será que Teresa es capturada por Charlie? Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima